Hoy me quiero postrar ante ti mi Señor En tu presencia derramar mi corazón Hoy me postro ante ti, oh mi Cristo Jesús Alabarte, adorarte y rendirme a ti Adorarte mi Dios, esa es mi oración Lo que sale de mi es amor para ti Adorarte mi Dios, esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Adorarte mi Dios, esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Admirable Señor, mi santo creador Eres príncipe de paz y poderoso salvador Adorarte mi Dios, esa es mi oración Junto a ti quiero estar, mi Cristo Adorarte mi Dios, esa es mi oración Lo que sale de mi es amor para ti Adorarte mi Dios, esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Adorarte mi Dios, esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Y el anhelo de mi corazón Aunque pase lo que pase Y el anhelo de mi Dios, es mi oración Y el anhelo de mi corazón Esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Adorarte mi Dios Esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Adorarte mi Dios Esa es mi oración Y el anhelo de mi corazón Adorarte mi Dios Esa es mi oración Y el anhelo Y el anhelo En mi corazón En mi corazón Y el anhelo de mi corazón